¿Quería verme, señor? Te pediré tu ayuda. Un favor. Estoy para servirle. Usted dígame y lo haré. Pues necesito que te encargues de alguien. ¿Quién es? Señor, solo dígalo. Oslem debe estar muerta. Ven, cariño. Vamos por acá. ¡Niña! ¿Me hablas a mí? Volteaste cuando te dije niña. No soy una niña. No me llames así. Pero me hiciste caso. Vi a papá Maya. Mi pequeña amiga se enoja fácil. No hagas eso. ¿Hacer qué? No. 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 ¡Gracias! Hola, ¿quién habla? Señor Firat. Sí. Quería hablar con la señora Ebru, pero no la encontré. Me dieron su número. ¿Qué quiere? Sucede que no he podido localizar a la señora Ebru. Dígame, ¿por qué compraron las rosas y no iban a pagarlas? ¿Cuál es la prisa? Si no estamos huyendo. No los estaría presionando si no necesitara el dinero. Hay gente a la que tengo que pagarle y no tengo dinero. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, me urge que me paguen lo antes posible. Está bien, está bien. ¿Qué quiere? Vengo por Oslem, orden de Kendall. ¡Oslem! ¡Oslem! ¿Sí? Señora, Kendall quiere verla. ¿Para qué? No lo sé. De acuerdo, ahora bajo. Casime, espere afuera. No quiero verle el rostro a ese sujeto. Tiene facha de asesino. No sé qué hace Kendall con él. Eh, no te preguntaré de dónde vienes. Pues del colegio. Vamos a hacer unas compras. ¿Dijiste vamos? Mi hermano y yo. ¿Ruzgar? ¡Ruzgar! 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 ¡Papá! ¡Papá! Desearía pasar más tiempo con mis hijos. Desearía no estar viviendo este infierno en el que me metí. ¿Y ahora qué? Íbamos a la fábrica, ¿no? ¡Te estoy hablando! ¡Hola! ¿Con qué quisiste matar a mi hijo, eh? No te iba a matar a ti, querida. Pero desgraciadamente perdiste tu única oportunidad, Oslem. Desearía no haberme enojado. Desearía. Primero maté a tu hijo, ahora es tu turno, ¿escuchaste? De acuerdo. Como tú quieras. Solo te recuerdo que hemos vivido juntos durante muchos años, Kendal. ¿De qué hablas? Te digo... Que no soy ninguna estúpida. Oslem. ¿Qué dices? ¿Recuerdas lo que rompiste? ¿Recuerdas lo que rompiste? Yo tengo otra copia. No me mientas, Oslem. No te miento. Yo no lo tengo. Se lo di a alguien. Y se lo dará al Capitano August si algo me llega a ocurrir. Anda, mátame. ¿Estás mintiendo? De todas formas, te voy a aniquilar. No me importa lo que pienses hacer porque terminaré contigo. Ah, bueno. Oye, basta. Detente. Para el auto. Para el auto. Que detengas el auto. Puedo darte dinero si quieres. Detente. Querida Oslem. Querida Oslem. Ahora quieres hacerme creer que tienes una copia de un maldito CD que dudo mucho que exista. ¿Qué será? Eres una mentirosa. Maldición, y si es cierto lo que dice. ¿Qué? Escucha, detente. Detente, detén el auto. ¿Qué? ¡Demonios, la mató! Maldición, y si es cierto lo que dice. Estás al final del camino, Kendall. Seguro que así es. No puedo quedarme. Tú espera aquí. Mamá, espera un poco. El capitán ya viene en camino. Iré a buscarlo, Maya. Ustedes dos espérenme aquí, ¿sí? Voy contigo, mamá. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, estoy buscando a un niño pequeño con su mochila en la espalda. ¿Lo habrán visto por aquí? No, señor. No lo he visto. Gracias. Hola, Varan. Hola, tío. Rusgar desapareció. ¿De qué hablas, Varan? ¿Qué pasó? No lo sé. Estamos buscando por todos lados. Está bien. Salgo para allá. ¿Dónde estás? Bien. ¿Siempre la mataste? Señora Brú. ¿La mataste? Reza por última vez. Lárgate. 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 ¡Vamos! Lárgate. 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 ¿Y si alguien lo tiene secuestrado, qué hay que hacer? No tienes que pensar en lo peor. Tal vez esté por ahí jugando. Encontraremos a Rusgar. Váyanse si quieren. ¿Ya hablaron con las personas de la casa? Ellos ya nos hubieran avisado, capitán. Su atención, por favor. Un niño de siete años llamado Rusgar desapareció. Lo vieron por última vez el día de hoy en esta área. Por favor, avísenme. Señora Ebru, descuide. ¿Por qué no va a casa? Lo encontraré, lo prometo. ¿Tiene noticias? ¿Y tú cómo sabes? Yo le dije, mamá. No hay noticias. Aún seguimos esperando. Señor, ¿está bien? ¿Quiere que le tome la presión? No, hija. Estoy bien. Música 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 Firat, no encontramos a Rosgar por ninguna parte. Ebru Jalfeti es un pueblo pequeño. Debe estar por algún lado. Por favor, cálmate. Ya hablé con el capitán. Lo están buscando. Tranquilízate. ¿Cuántas veces llamará? Ay, Gendal, contesta. Habla, Oslem. ¿Qué es eso del CD? Ya te lo dije. Oslem. No te estoy mintiendo. ¿Quién es ese hombre? No es solo un hombre, es mi garantía. ¿De qué sirve que te diga? De todas formas, me matarás. No digas mentiras, Oslem. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para salvarme, ¿no? O viniste a ver si estaba viva o muerta. Oslem, conmigo no vas a querer jugar. No estoy jugando. No estoy jugando. Solo intento sobrevivir. Trataste de matar a mi hijo. Después lo hiciste con Sibel. Incluso intentaste apuñalarla. Ahora se te ocurrió envenenarla. No hay quien te detenga. Vamos, dime. ¿Cómo voy a poder estar seguro? No podrás estarlo. Oslem, si por mí fuera, estarías muerta aquí mismo. No te preocupes. Yo lo hago. ¡Oye! ¿Y si esa persona vio el video? ¿Y si lo sabe? En realidad, eso ya no es importante. ¿No lo crees? ¿Recuerdas cuando quise apuñalar a Sibel? Ese día tu madre me dijo, Oslem, mejor acribilla a mi hijo Kendal. Pregúntale, ¿se sacrificaría por su hijo? Si yo quisiera acribillarte, ¿entregarías tu vida por tu hijo? Ni siquiera estás seguro que yo fui la que intentó matar a Sibel. Tienes una opción. Asesíname. Hazlo y salva a tu hijo. Pero entonces irás a la cárcel. Piénsalo. Así que piénsalo muy bien. ¿Salvarías a tu hijo por el cual asesinaste a mi bebé? Lo mejor es que tomes una decisión. Eres tú o tu bebé. ¿Lo harías por él? Te mataré, maldita. Acabaré contigo. ¿Ozlem? Sí. ¿En dónde estuviste? Salí a dar un paseo con mi esposo, Melek. ¿Con mi hermano, eso dices? Sí. ¿Qué tiene de malo? Solamente es extraño. ¿Qué quieres, Melek? ¿A qué viniste? ¿No sabes qué sucede? No. Rusgar desapareció. Es un niño pequeño. ¿A dónde pudo ir? Tal vez, regrese pronto. ¿Ahora usas ese labial? Sí. Es bonito, ¿no? Ojalá siguiéramos buscando. Descuiden, lo encontraremos. Descansen. ¿Han tenido noticias? Dime. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Sibel. Ninguna. Varan. Tienes días ignorándome. ¿Y quién va a casarse? Nadie, señora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con qué? ¿En dónde estuviste esta mañana? Señora, Kendall quería verme. Dimos un paseo. Rusgar desapareció. Esto es un caos. Y me dices que saliste con Kendall, ¿no? Señora. Intentaré no perder la calma. Oye, Mine, ¿qué hiciste para cenar esta noche?